Buenas chicos, feliz año, feliz navidad, felices reyes, después de toda esta espera vamos a empezar ya con las hot news de este año, la primera, a ver que nos depara, que nos depara este nuevo año Lo primero de todo es que el primer trailer que vimos desde The Last of Us Parte 2 no forma parte del videojuego, solo una cinemática para darnos a conocer los personajes Y Square nos muestra dos nuevos trailers de Dissidia Final Fantasy N.C. que el cual se emitirá en Japón, porque aquí tendremos que esperar un poco En 2014 nos presentaron un cortometraje hecho por fan de Splinter Cell, vale pues ahora han sacado la segunda parte y en sí se llama el estudio Atomic Productions Y la verdad es bastante chulo, os invito a verlo, os metéis en nuestra página web tuplaystation.es y os metéis en el video de Youtube, y es impresionante Se nos ha mostrado también un nuevo gameplay de Ni No Kuni 2 que sale el próximo 23 de Marzo Pasamos con las noticias de EA, se confirma el lanzamiento de Burnout Paradise remasterizado en HD para Playstation 4 para el próximo mes de Marzo Y uno de los responsables de Star Wars Battlefront 2 ha dicho que después de la campaña navideña y del lanzamiento de la nueva película de Star Wars Los últimos Jedi, se va a ver un repunte muy muy serio del juego, que no ha ido del todo bien en ventas Brennan Holmes, diseñador técnico de Andem, en una serie de ronda de preguntas en Reddit Dejó entrever que podría tener el mismo juego un área de pruebas como tiene el Overwatch o The Division y eso sería muy bueno Camcon nos da un nuevo trailer y unas nuevas fechas para la beta abierta de Monster Hunter World Estas fechas son del 19 al 22 de Enero, estados atentos y a jugar Assassin's Creed Origins podría tener en un futuro un modo nuevo juego plus, implementando la dificultad en futuras actualizaciones El director de Overwatch ha dicho que están en fase de desarrollo de un nuevo héroe El cual es muy necesario y también es increíble El director del juego God of War nos ha comentado que como vimos la era de Grecia, ahora vamos a ver la era de los vikingos Podríamos llegar a ver también una era de los egipcios que sería brutal con toda la mitología Y de los mayas, que eso también sería muy muy bonito de ver en nuestra Playstation 4 O por qué no decirlo ya en futuras como la Playstation 5 Y en Twitter han colgado los chicos de Biohazard de Resident Evil Algo muy desconcertante porque ves una foto, otra foto, otra foto Pero justo a la izquierda, bueno vosotros lo tendréis por aquí Donde está la imagen de usuario Arriba no hay nada, no hay nada, ¿por qué? Pues porque se presupone que nos están a punto de bombardear con un nuevo proyecto de Resident Evil Game ya nos ha dicho que beneficios tendremos si reservamos con ellos y compramos el nuevo Dragon Ball FighterZ El cual vendrá con la película de la batalla de los dioses Y el DLC de los Saiyan Azules El cual nos da a Super Saiyan God Blue de Goku y Super Saiyan God Blue de Vegeta Y aparte nos han dado nuevos gameplays en forma de vídeos de este juegazo Que si podéis meteros en nuestra página web toplaystation.es Y lo veis en nuestras noticias porque la verdad el juego está siendo impresionante Tenemos un hype de la hostia Y nada chicos hasta aquí las noticias de este mes Si queréis más ya sabéis nos lo ponéis por comentarios Dejáis un buen like y si os queréis suscribir enteralos de casi todas las noticias Que no puedo decir todas, es verdad Pero vamos, casi todas las importantes las decimos Un abrazo muy grande y nada, estáos atentos Un abrazo muy grande y nada, estáos atentos